Gears of War 4 La reseña de este juego Primero que nada Esta muy similar A los anteriores Gears of War 4 Entonces lo de Coalition quiso hacer Que se pareciera lo mas posible A los anteriores entregas Parece como si estuviéramos jugando Un Gears of War 3 La verdad es realmente impresionante el juego Con ahora sus 60 FPS Tanto el modo campaña como el modo multijugador La verdad se siente el juego Pero bastante muy diferente Se siente impresionante banda Las graficas son realmente muy muy buenas El diseño de todo en general Esta realmente impresionante Este uno de los mejores juegos Que han salido este año Y bueno tenemos por ahí Unos 3 nuevos Anfitriones en esta nueva campaña El cual vendría siendo JD, Stacke y Dell El cual con ellos vamos a poder jugar Y también tenemos por ahí empezando O luego los primeros minutos del prólogo Vemos que tenemos a Marcus, a Ania A Bear, creo que de los De los hijitos que jugamos con Gears of War 3 Vamos a todos aquellos que no jugaron Gears of War 1, 2 y 3 Nos ponen en el prólogo Lo que vendría siendo Jugar anteriormente con esos personajes Para después jugar con los nuevos Que vendría siendo JD y Kate Realmente algo confuso Pero muy bien acorde Para todos aquellos que no llegaron A jugar anteriormente Las anteriores entregas Está realmente impresionante El juego Tenemos 10 mapas multijugador Realmente buenos Recordemos en Gears of War 3 Dos mapas son exactamente Muy simétricos Tanto de un lado como del otro lado Son realmente simétricos Tenemos la Horda 3.0 Esta nueva Horda Que nos hace brillar Realmente en modo cooperativo Juntándonos con 4 o 5 amigos Simplemente podemos pasar Las 50 hordas Que eran como en Gears of War 3 Aquí desconozco Cuantas oleadas sean Pero en Gears of War 3 Recuerdo que eran 50 oleadas Realmente bastante Muy muy bien Para todos aquellos Me imagino que para todos En general Nos estarían dando el contenido De lo que vendría siendo Hermanos El fin de los hermanos El Friday in the End Este pack Que al momento de abrir Los maletines Tenemos packs Y también Tenemos En esta nueva entrega De Gears of War 4 Unas nuevas tarjetas Un poco diferentes Al estilo Forza Horizon Que podemos ir acumulando Con los puntos del juego Este podemos ir acumulando Y comprando personajes Comprando skin para armas Comprando ahora sí Que puntos extra Porque supongamos Que tengamos una tarjeta De mata A 10 En una ronda En una partida En una partida En una partida de ejecución En una partida En una partida de zona de guerra Este matamos 10 Y nos dan Supongamos 3000, 4000 puntos De experiencia más Este cosa realmente buena Para poder llegar Al nivel 100 Que era en este Gears of War 4 Este vamos a llegar Parece que también Al nivel 100 Tenemos varias insignias Que desbloquear Tenemos muchas cosas Se vienen bastantes videos En el canal de Gears of War 4 Este realmente Muy bueno Tenemos sobre todo La Esta Los nuevos Swarm Los vendría siendo Los nuevos Locus Llamados Swarm Que los vamos a estar Jugando con ellos Vamos a estar jugando Con todos los personajes Vamos a tratar De desbloquear Todas las armas Y también Aparte de todas las armas Hay dos armas nuevas Aparte de la escopeta La lancera La retro lancera Tenemos la Volta Tenemos bastantes Sniper Tenemos el arco Muchas armas Tenemos dos armas nuevas Realmente pesadas Y las vamos a estar jugando No van a dar más a detalle Les voy diciendo Sabes que esta es tal arma Este es tal mapa Este es otro tal mapa Pero a partir de lunes Ustedes recordarán Que acabo de comprar La consola Slim Y la verdad Me quedé sin dinero Como para poder comprar Esta versión deluxe Entonces espero Su comprensión Y a partir de lunes Vamos a estar jugando Este Gears of War 4 La campaña Modo multijugador Conociendo los mapas Ejecuciones variadas Como se van a hacer Las ejecuciones Y demás cosas Y bueno banda Los easter eggs Que también tenemos Por ahí unos easter eggs Al principio de la campaña Y bueno Todo eso y más Dentro de muy poquito En el canal De aquí banda Recuerden Si quieren Suscríbanse Es completamente gratis Quieren darle like Es completamente gratis Y a partir de lunes Vamos a tener Gears of War 4 En el canal Gracias por ver el video Gracias.